El Tribunal Supremo Electoral dio un paso más en el cumplimiento del calendario electoral. Este martes 1 de agosto, el Pleno de Magistrados hizo entrega de las credenciales a los diputados electos para el Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano. En total, son 160 diputados electos para el organismo legislativo y 20 con sus respectivos suplentes para el Parlacén. En un acto realizado en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la magistrada Presidente, Irma Elizabeth Valencia Orellana, felicitó a los presentes, destacando la labor que les corresponde al asumir las curules. Así es como hemos cumplido nuevamente a los guatemaltecos, escuchando su voz y garantizando su voluntad soberana. Todos y cada uno de ustedes, señores diputados electos, ocuparán un escaño legislativo y en el Parlamento Centroamericano, donde la soberanía reside en el pueblo. La potestad de legislar también. Delegar esa potestad en ustedes, representantes libremente electos por un tiempo determinado, bajo las condiciones constitucionales establecidas y con un fin sumamente claro. Que trabajen todos por el bien común de Guatemala. Ustedes serán los representantes del pueblo soberano. En esta ocasión, como Tribunal Supremo Electoral, solo acreditamos lo que ya fue oficializado por medio de los acuerdos respectivos ya publicados. Es decir, se entregará el carnet que los acredita como parlamentarios electos. Y a la Asamblea Legislativa que ustedes constituirán el próximo año, es ni más ni menos la casa de la política. Dignifíquenla, que merece eso. A todos ustedes como diputados electos en las elecciones del 25 de junio de este año, agradecemos su presencia y la entrega de estas credenciales. Con esto estamos ratificando el voto que la ciudadanía les otorgó en función de cada una de las organizaciones políticas que ustedes representan. Esperamos como Tribunal continuar con el desarrollo del calendario electoral que tenemos previsto para que nosotros concluyamos con esta segunda vuelta electoral y podamos darle a la ciudadanía y al pueblo de Guatemala, a la República de Guatemala, la tranquilidad de que convivimos en democracia. Estamos respetando el voto y la voluntad de la ciudadanía que asiste a las urnas. Con este acto, el Tribunal Supremo Electoral da cumplimiento a la ley electoral y de partidos políticos y su reglamento.